Estamos orgullosos con el santo nacional Que a todo lo quiere mucho, pero a los negros los quiere más Que a todo los quiere mucho, pero a los negros los quiere más Cova, 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 con el santo de la escoba Cova, 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 con el santo de la escoba Pintor que pintas iglesias, no olvides asomar el fin Es un ángel que está en el cielo, con más gloria que un serafín Es un ángel que está en el cielo, con más gloria que un serafín Cova, 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 con el santo de la escoba Cova, 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 con el santo de la escoba Cova, 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 con el santo de la escoba Cova, 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 con el santo de la escoba